Sola, ya no me importa si te quedas sola Al fin y al cabo mi alma soporta Al fin y al cabo las alas me cortan Va a ser otra, va a ser otra Sola, ya no me importa si te quedas sola Al fin y al cabo mi alma soporta Al fin y al cabo las alas me cortan Va a ser otra, va a ser otra Sola, ya no me importa si te quedas sola Al fin y al cabo mi alma soporta Al fin y al cabo las alas me cortan Va a ser otra, va a ser otra Otra, va a ser la que por la noche me llama Otra, va a ser la que desperte conmigo en la cama Otra, va a ser la que me diga Que me diga que me ama Todo se va como el dinero Siempre sepa lo que más quiero Y si yo te soy sincero Por fuera estoy vivo pero por dentro estoy muerto Show me heart rich I don't give a fuck in a bitch Along with that kiss Fine rich, fine rich like that Fine rich, fine rich like that Smokey out Ahora solo quiero mi money, yo quiero mi cash Ya no creo en el amor ¿Eso dónde está? Sola Ya no me importa si te quedas sola Sola Al fin y al cabo mi alma soporta Al fin y al cabo las alas me cortan Va a ser otra, va a ser otra Sola Ya no me importa si te quedas sola Al fin y al cabo mi alma soporta Al fin y al cabo las alas me cortan Va a ser otra, va a ser otra No me importa si te quedas sola Sola Ya no me importa si te quedas sola Al fin y al cabo mi alma soporta Al fin y al cabo las alas me cortan ¡Gracias! Gracias.